¿Estos goles de Patricio Rubio alcanzan para La Roja nuevamente o no? Porque si hay algo que hemos hablado una y otra vez, es que la falta de goles es lo que más le pena a La Roja y si hay algo que tiene Pato Rubio son goles. Ojalá, ojalá, estoy trabajando para eso. Antes quizá lo veía como más lejano, hoy lo veo mucho más cerca porque como eso estuve, faltan goles, faltan delanteros, no sé, mucho y me estoy preocupando de mí, de mi cuerpo, de estar bien físicamente y hacer las cosas bien en mi equipo para que me alcance para ir a la selección. Es un sueño, ojalá jugar eliminatoria, partidos oficiales y lo tengo en mente, me estoy esperando muchísimo para eso y nada, yo espero que sí y ojalá se pueda dar. ¿Ya has podido hablar con Rueda, algún acercamiento con el técnico de La Roja o no? Bueno, cuando estuve los tres días, me comentó que le gustó mucho mi forma de jugar, que me felicitaba por haber estado ahí con ellos, que me lo había ganado y nada, pues así que eso uno lo pone contento, lo motiva más para seguir trabajando y seguir haciendo goles y ojalá poder llegar a la selección en algún momento, pero con partido oficial. ¿Tiene Everton quizá una de las delanteras como plantel más completa del fútbol chileno? ¿Estás tú, está Marcos y Astián Pol, está Maxi Cherato, volvió a recuperarse también Cueva, está el paraguas González, ¿tienen harto de echarle mano ahí en delantera? Sí, tenemos una buena delantera y una linda competencia, grandes jugadores, bueno, el loco Paul, el goleador, el paraguas González también, está Juanito, Maxi, que hacen muchos goles también y hacen toda la banda, tenemos mucha variante. Como te dije, dejamos de hacer cosas, dejamos de conectarnos y por ahí también de últimos tres o cuatro partidos no logramos hacer goles, entonces vamos a tener que replantearnos, como te dije, conversarlo y aprovecharnos, porque somos todos grandes jugadores y no nos aprovechamos nosotros, estamos al horno. Sí, tuvieron un cambio de esquema entre algunos partidos, recuerdo el que tuvieron en El Salvador con Cogresal y también con la Unión Española, que hubo ahí algunos ajustes que en definitiva parece que no se les vio tan cómodo como venían haciéndolo en las primeras fechas. Sí, sí, hubo unos cambios que nos incomodaron un poco, se conversó con el cuerpo técnico, pero ellos toman la decisión, o sea, uno puede conversar, puede hablar, dar opinión, pero ellos son los que toman las decisiones. Como te dije, estábamos perdiendo un poco el rumbo, quizás se quiso arreglar de esa forma o por ahí y tampoco dio resultado, así que lo repito, esta para nos vino bien para replantearnos todo y comenzar de nuevo de cero, como te dije, aprovecharnos porque tenemos grandes jugadores, aprovecharnos con Cuevas, Cerato, Paul, Paragua, yo, y sacar el máximo de rendimiento, creo que tenemos una gran delantera y deberíamos aprovecharla mucho más. Pato, volviendo al pasado, estuviste dos veces en la Universidad de Chile, ¿con qué Patricio Rubio te quedas en el año 2013-2014 o 2015-2016, y por qué? Ah, 2013-2014, por el título, porque creo que fue un gran año, de ahí pude saltar al extranjero, a México, y nada, la verdad que lo recuerdo con Martín, son tremendos, me encantaba como técnico, me sacó mucho trote, mucho provecho, él y su preparador físico, Tullovic, que hoy está en River, la verdad que me sacaron mi máximo potencial y que lo he demostrado en ese torneo. Bueno, hemos visto cómo los jugadores de fútbol se han ido abriendo con las redes sociales, yo sé que Pato Rubio tiene redes sociales, pero más para mirar que para comentar. Por ejemplo, tiene esto Pato Rubio, entrena con eso, con una máscara, sí, entrena con una máscara de hipoxia, y además, me imagino Pato, que estáis luchando día a día con los platos, ¿qué es de almuerzo hoy para Pato Rubio, que tiene que mantener una línea, si es que quiere volver a Everton, a Polinio y a la selección chilena, ¿por qué no también en el peso? Hoy legumbre, hoy hay lentejas, así que bien. Sí, no, mirá, he bajado 6 kilos de grasa, aumenté masa muscular, todo, la verdad que estoy muy bien, estoy con un preparador físico personal aparte para complementar los trabajos del club, y me ha hecho súper bien, me he sentido increíble, así que, como te dije, preparándome para Everton, y por qué no, en algún caso para la selección también. La máscara es para vender humo no más. La máscara es para vender humo no más. No, 42, 42. No, no me baja eso, 42, me mantengo. ¿Y la máscara es para vender humo no más? ¿Pero cómo? Yo más que lo dije con la máscara. No, no, para lo puede servir. ¿Cómo se ha gustado? ¿Para qué sirve? Es para trabajar la epoxia, es para trabajar en ahogo, en un simulador de altura. Acá, bueno, te puede servir si trabajas una semanita antes para ir a El Salvador o a Calama. En México lo sabemos mucho porque en México la mayoría de las ciudades los equipos están en la altura, entonces te vas acostumbrando mucho más rápido. Bien, Pato, te mandamos un afectuoso saludo, que estén ricas a Lentejita, y las gracias por haber compartido esta media hora prácticamente acá en Pelota Pará. Un fuerte abrazo y como siempre, ojalá, la próxima entrevista en una cancha haciendo lo que más nos gusta, viviendo el fútbol. Un gran abrazo, Pato. Ojalá, Dios. Ojalá, Dios quiera. Le mando un abrazo gigante a todos, muchas gracias por la buena onda y espero que estén bien y cuídense mucho. Gracias. Gracias.